Así es, o sea, como lo dije anteriormente, acá nos coincidieron dos cosas, una transición, el cambio de autoridades en la provincia y por otro lado la crisis. Entonces nuestras deudas, como cualquier pequeña empresa, incluso una familia, el incremento de estos costos fueron un poco exponenciales, o la luna, el gas, bueno, los insumos importados, etcétera, los sueldos, que bueno, acá por suerte tenemos, al ser estatal, tenemos resuelto eso, es cierto, la energía eléctrica la paga la provincia, los sueldos los paga la provincia y tenemos una gran provista de medicamentos, sueros y leche, que es lo que también entrega el Estado provincial. Pero bueno, los insumos de lo que se compra, que son algunos medicamentos y insumos que no vienen de la provincia, eso es lo que fue haciendo que se incrementara la deuda de una manera bastante alarmante. ¿Y estos medicamentos ustedes los compran para darlos gratuitamente al paciente? Pues yo decía, más del 98% de lo que se consume en medicamentos los provee la provincia a través de los laboratorios, el LIF y el LEM. Así que, pero aún así, ese pequeño porcentaje de medicamentos que no están en el Epademicum son medicamentos costosos y que, bueno, lógicamente hacen que tengamos que hacerle frente a esos costos. Bueno, como habíamos dicho la otra vez, nosotros estábamos con una deuda importante y con el bono, que toda la comunidad colaboró en forma solidaria, pudimos poner un poquito en las cuentas a mejorarla, claro, mejorar principalmente con los proveedores que estaban más atrasados. Así que, bueno, en ese sentido estamos mejor. Pero bueno, la demanda, digamos, de la parte, digamos, de los pacientes en general, no solamente de la gente que no tiene cobertura médica, sino en general de toda la comunidad, que, bueno, tiene una gran demanda el hospital y, por supuesto, insume costos y que, bueno, lamentablemente, por una cuestión que no se realizó en tiempo y en forma, hay muchas obras sociales que no pagan las prestaciones. Por lo tanto, aunque el paciente tenga una cobertura médica, muchas no pagan. Entonces, hay un gran problema con que el recupero de ese dinero no se hace. Uno de ellos es el PAMI, por ejemplo, que, bueno, teníamos deuda de hace más de 18, 20 meses. Así que la gente es atendida en el hospital, le entrega el bonito del PAMI, pero ustedes no lo están percibiendo ni en tiempo ni en forma. Exactamente. Sí, prácticamente te diría que el 50% de la gente que tiene cobertura, una u otra, aparte del PAMI, es IAPOS. Así que, bueno, hemos retomado, únicamente ahora con las nuevas autoridades a nivel provincial y a nivel nacional, hemos retomado de nuevo la tramitación para hacer los cobros a través de las vías habituales. Así que, bueno, estamos en todo ese nuevo arrancar de las nuevas autoridades para irnos acomodando a la realidad de cada día. ¿Y las prestaciones médicas se siguen dando con normalidad? Sí, sí. O sea, nosotros estamos prácticamente brindando los servicios que brindábamos, pero con algunos déficits. Yo había dicho que, no sé si lo habíamos dicho, sí, creo que lo habíamos dicho, de que el ecógrafo que nos donó la fundación Virgen del Lucán, personal que estaba asignado, que era por un contrato, todavía no conseguimos que la provincia lo pague, por lo tanto lo están pagando ellos. Está funcionando y lo sigue costeando la fundación. Exactamente. El sueldo de los dos ecografistas lo paga la fundación. Nosotros teníamos un servicio de psiquiatría con la doctora Berra, que, bueno, fue una demanda que fue en Crescento, es un servicio muy crítico, psiquiatría. Entonces éramos un efector que tenía ese servicio y que era como de la subregión. Teníamos, la doctora llegó a tener 200 pacientes a cargo de toda la subregión. Bueno, ese consultorio o esa asignación, porque la doctora Berra tiene un cargo en guardia general de 24 horas y habíamos conseguido que se hiciera un reemplazo de la guardia, por lo tanto, de la guardia general. Por lo tanto, la doctora pudo destinar esas 24 horas a hacer exclusivamente psiquiatría. Bueno, eso se cayó, por lo tanto, esos pacientes quedaron sin médicos. Estamos teniendo muchos inconvenientes, porque como San Carlos figura como tener un servicio de psiquiatría, en el servicio del SEMAFE no tienen turnos, y en el Mira y López no dicen, en la turnera dicen, no, pero ustedes tienen un servicio. O sea que estamos, y no tenemos a quién referirnos, porque no hay nombrado en la Dirección de Salud Mental ninguna autoridad, o sea que no tenemos a quién referirnos. Así que, bueno, estamos en eso. Estuvimos hablando con el Mira y López, pero también cambió la gente de la dirección. O sea que estamos un poco complicados prácticamente en eso, ¿sí? En el servicio de psiquiatría, que es algo que era un logro que estábamos muy satisfechos, porque es una especialidad que prácticamente en la región no hay. Tenemos Esperanza, Galvez, y teníamos acá. Bueno, ahora no tenemos, por lo tanto no sabemos a dónde remitir esos enfermos, esos pacientes. Y estos pacientes quedaron en una suerte de limbo. Exactamente. Están en limbo. La doctora Berra pudo funcionar a través de, bueno, de estos reemplazos hasta enero, ¿sí? A partir de ahí hemos comunicado, ya estuvimos retardando esta situación a través de algunos vericuetos que pudimos hacer para continuar el servicio, con la esperanza de poder lograr que cuando llegaran las nuevas autoridades subsanar esto. Pero bueno, como toda transición no es de un día para otro, de diciembre a ahora todavía faltan acomodar cuestiones a nivel del Ministerio, por lo tanto tuvimos que interrumpir el servicio y hemos quedado sin eso. Son dos temas que duelen de alguna manera. Entonces, la falta del servicio de psiquiatría y que el funcionamiento del ecógrafo lo siga pagando la Fundación. Sí, en realidad, bueno, la Fundación tiene la buena disposición de poderlo mantener y sostener. El servicio de psiquiatría se cayó, o sea que no sé si... La doctora Berra tiene que volver a la Guardia General, lo cual es un desperdicio en cuanto a recursos humanos, porque una especialista de experiencia como la doctora Berra tenga que hacer una Guardia General, realmente es algo que no tiene... Es incomprensible. Claro, es incomprensible, pero bueno, lamentablemente la realidad de los efectores públicos es así.